Llegado el final de este día, que ha tenido sus altos y bajos, deseo, oh Padre de bondad, agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo del día. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Ven, Señora, mi vida. Ven que te necesito. Quiero descansar en ti. Que al llegar esta noche venga sobre mi vida tu serenidad, tu fortaleza para llenar mi debilidad. Ven, que tú eres la luz que necesito en medio de la oscuridad de la vida. Te entrego todo mi ser. Tómalo en este momento, para que no se agote mi vida en lo efímero, para que no sea el miedo quien gobierne mi ser y me haga petrificarme frente a la vida. Quiero que ahora envíes sobre este corazón tu presencia. Que venga sobre mí tu amor, tu paz. Que me consagres para que se cumpla en mí tu promesa de bendición. Gracias por estar aquí en este momento, al finalizar el día. Qué grande eres, mi Dios. Qué bueno eres por escucharme a pesar de todas mis fallas, de mis pecados, de mis faltas contra ti. Te pido que ahora me hagas sentir tu presencia. Que me tomes en tus manos y me aprietes contra tu pecho. En medio de mis angustias, clamo a ti, mi Señor, porque sé que escuchas mi oración confiada. No me juzgas como merece en mis actos, sino que me llenas de tu amor. No va a ser fácil, lo sé. Nunca lo ha sido. Pero también tengo claro que tú no me faltarás. Gracias porque puedo contar contigo. Tu palabra sabia que me das, aunque a veces no quiera o no pueda escucharla por los ruidos del mundo y los míos. Gracias, Señor, porque estás aquí para sostener mi debilidad, aunque algunas situaciones me hagan sentir pequeño y frágil. Sé que eres tú quien me moldea y eres la roca firme en mi vida. Te pido que bendigas mi vida durante el sueño. Te entrego todo lo que soy y lo que tengo para que me hagas conforme a tu voluntad. Clamo a ti, mi Señor, a esta hora cuando llega la noche, para que me bendigas con tus innumerables bendiciones. Tu paz, tu serenidad, tu bondad, tu perdón, tu justicia, tu amor. Te pido que sea capaz de descubrirte con la paciencia y la humildad necesarias para el encuentro contigo. Dios mío, dame la fuerza de tu espíritu para no desfallecer frente a la adversidad, para no dejarme caer, para no dejarme vencer por las circunstancias duras, sino para tener la seguridad en ti, para vencer en ti, con tu nombre en mis labios y tu amor en mi pecho. Sé que ofreces un yugo llevadero y una carga ligera. Amar es sencillo cuando abrimos el corazón a tu acción. Señor, tú eres lo mejor que tengo. Sé que nada puedo sin ti. Aquí estoy delante de ti, para darte gracias por la certeza que le das a mi corazón, de que, pase lo que pase, saldré adelante y podré disfrutar de tu amor maravilloso. Te entrego las palpitaciones de mi corazón, para que recibas por cada una de ellas un estallido de alabanza de mi ser. Toma todo mi ser y úngelo con tu santo espíritu, de tal manera que nada me pueda dañar. Ahora, abro todas las puertas de mi ser y dejo salir cualquier sentimiento de tristeza o de miedo, y dejo entrar todo tu amor, que me fortalece y me anima a seguir adelante. Gracias, porque mañana estarás iluminándome como el sol, para que mis pies no tropiecen con ninguna oscuridad. Señor, que pueda descansar durante la noche, y que mañana al iniciar un nuevo día, con el despertar del alba, pueda tener renovado mi cuerpo y mi espíritu, para perseverar constantemente en tu servicio. Amén. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados, para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Salmo 85 Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios. Pida de mí, Señor. A ti te estoy llamando todo el día. Alegra el arma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.